La celebración de la toma de posesión e investidura del nuevo rector y del equipo rectoral de la Universitat Politécnica de València ha contado con la presencia de diversas autoridades académicas, también políticas y sociales. Del mismo modo, familiares, compañeros y trabajadores de la Politécnica han acompañado a Francisco Mora y al resto del equipo rectoral en su investidura. Entre los asistentes, 12 rectores de diferentes universidades españolas y la rectora de la Universidad de Málaga y también presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, Adelaida de la Calle, quien ha subrayado el papel desempeñado por la universidad en la sociedad del conocimiento. Las universidades constituyen una pieza clave del desarrollo económico y social de los países y es evidente que existe un cierto consenso sobre la importancia del papel que estas instituciones de enseñanza superior desempeñan en la economía y en la sociedad. Cuando hablamos de reforma, existe una tendencia también natural, pero mucho más acusada tal vez en España, a tratar de emular a los demás sin tener en cuenta nuestra propia esencia. Quienes miran a la universidad como una solución a los problemas de la sociedad o como una piedra angular del sistema económico y social del país, tienen también la esperanza de que el sistema universitario sea un conjunto cohesionado que garantice estrategias duraderas, estructuras estables y objetivos y actuaciones que perduren en el tiempo. Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, se ha referido a la universidad como promotora del talento y del espíritu emprendedor de sus alumnos. Desde el Consejo, estamos empeñados en facilitar todos los medios necesarios a los emprendedores. Como anuncié la semana pasada, vamos a aprobar este mes de junio una línea de ayudas por importe de 8 millones y medio de euros destinadas a la constitución de nuevas empresas en la comunidad, con el que recibirán de 4.000 a 9.000 euros por emprendedor. Ha avanzado también que el mapa de titulaciones concluido y consensuado por las universidades valencianas será presentado en los próximos días. Todos debemos contribuir a mejorar y perfeccionar nuestro sistema universitario. De ahí, la elaboración de un mapa de titulaciones único, que junto con el libro verde de empleabilidad de los universitarios valencianos, deben constituir los pilares fundamentales que cimenten esta revolución para ofrecer las titulaciones que demanda la realidad empresarial y económica valenciana. La interpretación del Gaudea Musijitur por parte del Coro de la Universitat Politécnica de València ha cerrado el acto de toma de posesión e investidura académica del rector y equipo rectoral de esta institución.